¿Qué tal amigos? Pues vamos con otra nueva sesión de este reto de los 2600 y contra un jugador muy fuerte, americano, 2600, a ver qué tal se nos da. Bueno, vamos con nuestro gambito de dama. Y bueno, pues a tratar de jugar rápido y si se puede bien, pues ya miel sobrejuelas, ¿no? Pero si me dan a elegir, jugar medianamente correcto, pero rápido. Pues aquí está. Y quizás c5 ya. Atacando el centro. Enroque. Dama c7 me imagino. Alfil a3. Voy a hacer esto aquí. Y torre de 8 también puede haber sido. Y. Bueno, cambiaré aquí. Y ahora ¿qué le hago? Peonport, peonport. Caballos. Tan, tan, tan. Esto no. Que me... Que me cuelgo ahí material. Qué tonto ya estoy diciendo, ¿no? No, peonport, venga. ¿Qué vamos a hacer esto? No, aquí. Atacando al peon. Y quizás, no sé, buscando torre c2. El alfil no tiene nada que comer a la descubierta, ¿no? Entonces, el ataque es bastante serio sobre el peón. Vale. Insisto. Con esta... No, con esa tiene alfil c5, ¿no? Sí que quizás... Esta. Torre b1. Sí está torre b1. Ah, me está molestando, pues. Torre c7, no sé. Torre c7, venga. Preparando doblarme. Mira, aquí no me lo como. No, ahora tiene alfil d6. Claro. Ahora sí que ya tiene algo que morder. Pues dama d5. Quizás torre c6 hubiese sido una sutileza. En vez de... Vale. Quiere prepararse ahí... El tema de meterme una pieza aquí. Pero, en vez de c6, ¿no? Incluso caballo de 4. Caballo de 4. Si me come d7, puedo comer con la dama. Si no, mantengo el control de la columna. Bueno. Bueno. Es esta. Mantengo el control de la columna por aquí. Torre c2. Vamos a coger la séptima. Vale. Tengo defendido. Y ahora caballo de 5. Ahora caballo por e3, quizás. Algo así. A ver aquí. A ver, a6. Si dama b6 le molesto con torre c2. No, torre c2 no. Esta. Y ahora aquí, esto era lo que quería. Que me dejas hacer esta. Y ahora estoy amenazando caballo por e3. Mucho cuidado aquí. Tiene que tener mucho cuidado. Alfil f4. Qué astuto. Esa es de jugador astuto. Vamos a hacer esta. Venga. Me queda muy poco tiempo. He pensado muchísimo aquí. Para hacer esta jugada. Un poco raro todo lo que estoy haciendo aquí. Pero bueno, tengo bastante control aquí de la posición. Tengo todo muy controlado. Y me he dejado el de b7. Al final me ha gustado las cosquillas y me las ha encontrado. Vale, por Dios. Nada. Nada, nada, nada. Aquí estoy mal. Por no decir perdido totalmente. Pero bueno. Caballo por e3 otra vez. Amenazo. Pero ahora, no, ahora no es una amenaza. Claro. El tipo se da cuenta. Que ahora no es una amenaza. F6. No sé. Nada, pero es que me corona ya el peón. Torre aquí. Torre aquí. Torre aquí. Torre aquí. Me ha servido de milagro porque no vale. Torre aquí. Qué raro esto que ha hecho. A ver. ¿Qué pasa aquí? No sé. ¿Por qué ha hecho esto aquí así? Tenía mucho más tiempo. Se ha puesto nervioso aquí. Muy rara esta partida, ¿no? Aquí estoy totalmente, vamos, con mucho menos tiempo. Y tiene jugadas fáciles aquí de hacer pre-move. No sé. Pues mucha suerte he tenido aquí, ¿no? No he merecido ganar para nada. Porque el tipo juega muy bien. Porque era una posición difícil. Tenía aquí yo mucho control de la posición. Claro, aquí dama e7. Aquí es lo típico que entras en pánico, ¿no? Porque dama e7 no hace nada, no amenaza nada. Sigo teniendo todo el control. Y cojo y hago la peor. Hago dama aquí que me dejó el peón tan importante, ¿no? Aquí, con esta posición, pues quizás volver con el caballo, ¿no? Caballo c3, caballo b5. ¿Por qué la hice? Bueno, porque es una jugada típica de rápidas. Una jugada superflua, pero bueno, bloqueaba el caballo aquí. Con el caballo la columna. Lo ponía en una casilla en la que está defendido. Es una jugada que gusta hacer en rápidas porque no te dejas nada. Amenaza un poquito, controla casillas, pero no es bueno. Pero ahora podría haber vuelto con el caballo. Y quizás en algún momento buscarle las cosquillas a ese caballo por e3. ¿Qué pasa? Que mi idea siempre, si os dais cuenta, en todo el momento cuando quiero hacer caballo por e3 es que no puede comer porque le doy mate. Pero tiene una defensa muy buena él siempre. Que es que cuando yo hago caballo aquí, él, bueno, en este caso aquí tiene la dama, ¿vale? Pero cuando no tenía la dama, imaginaos que él, en algún caso, a ver, vamos a poner la posición más adelante con la o aquí. A ver, ¿cómo puedo inventarlo? Imaginaos que aquí le toca mover a él. Siempre tiene dama por b7. Y el problema es que no hay caballo por e3 porque mi dama está clavada. Vale, este es el truquito, el leitmotiv táctico de la posición en todo momento. Y por eso estábamos dando vueltas aquí. Pero como veis, él supo navegar mejor, más rápido. Y me acabó ganando el peón de b7, ¿no? Pero bueno, luego al final, pues, el ajedrez es así, la rápida suena así y, pues, no sé por qué no se supo ahí mover bien con el premuf. Pero bueno, pues nada. Vamos a ver si en la segunda partida lo hacemos un poquito mejor. Y bueno, pues me toca ya directamente contra un gran maestro, Sunflower. Bueno, pues, a ver qué tal. Bueno, es una jugada siciliana. Así que vamos con el platín. Vamos allá. Caballo f3, aquí no. Y aquí, ¿qué puedo hacer? Caballo a3. Quizás. Igual ya está en mala. Es más directamente, no sé. A ver. Bueno. No sé muy bien cómo van los tiros aquí, así que voy a hacer algo normalillo aquí. Entrar en el final. Caballo b5. F4. Se enrocará. Uy, me estoy dejando esto, ¿eh? Esto aquí no estaba dentro de los planes. B4 aquí. A ver. F4. Esto no me ha gustado nada, esto que he hecho. Por esta, ¿no? C5 y control de 5. No sé. Evidentemente esto. Y ahora aquí, pues... Puedo hacer incluso jugar contra... Contra ese alfil, ¿no? Que no va a tener buenas casillas ese alfil. Es un alfil un poco dudoso. Vamos a poner las torres en el centro, ¿no? Buenas casillas. Bueno, este a3 lo tengo que hacer porque luego después de a5 lo voy a querer tener hecho. O sea que para el caso lo hago ya. Inmediatamente. Caballo b4. Le echo la torre. Aquí se ha equivocado, creo, ¿eh? Porque me deja avanzar un pasito más con los peones. Creo que se ha equivocado. Ahora aquí, fijaos, a4, ¿no? Uy, ahora aquí se deja el de... Caballo c6. Torre ahí. Vamos a encender así. Tipo lo lucha. Torre c4. Como... Como allí. Y no va a poder cambiar en b5 si está el alfil en... En esa casilla. Bueno. Me preocupa un poco el tiempo, pero tampoco en exceso, ¿no? Porque no... Luego no va a ser una posición muy difícil de jugar. No sé si he calculado mal, pero... Aquí creo que como aquí... Torre por c6 no existe. No sé. Sí, pero... ¿Qué pasa aquí, rey? Simplemente... Rey f1. No sé. Vale. Sí. Pero... B6, ¿no? ¡Ostras! Me deja el caballo. ¡Ay! Bueno, a ver si no lo ve. Pues no lo ha visto. Increíble. No lo ha visto. Me había dejado el caballo totalmente. ¡Ay, Dios mío! No merezco ganar para nada esta partida. Que no digo que la voy a ganar, ¿eh? Pero... Es que desastre. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues... Hemos visto que los maestros también se equivocan. Me tenía totalmente ganado ahí. Me sigue teniendo ganado, pero bueno. No, es broma, ¿no? Con ese peón aquí... Estoy haciendo un poco la víctima. Además, el caballo defiende bastante bien el avance del peón. Pero bueno, luego voy a tener muchos peones ahí. No sé, me da miedo parar toda esa peonada con la torre. ¡Uy! Nada, sí me pone esta... Ahora que sí que sí. Aquí voy a tener que abandonar. Bueno, vamos a... Trata de jugar práctico a comerme esos peones. No sé, así, ¿no? Jaque. Igual. Esto ya es desesperación, pero... Mate ahora de corrido, ¿no? Bueno, pues... Buena partida aquí. La que hemos jugado. Y bueno, pues... ¿Qué podemos aprender aquí de esta partida? Pues un poquito en el final... Aquí... No tengo claro que... Que no me esté dejando aquí este peón, la verdad. Pero bueno, quitando lo que es la apertura... Aquí trato de ganar espacio en el flanco de dama. Y si os dais cuenta... Ahora que comete un error grave, yo creo aquí, con este alfil por b5, ¿no? Porque estoy esforzado. Y me deja llegar a esta posición... Donde... Es muy cómodo jugar con blancas. Porque... El material es igualado, ¿no? Alfil y caballo contra... Alfil y caballo. Pero la estructura de peones es mucho más sana. Entonces aquí, si alguien puede ganar ese... Sin duda el blanco, ¿no? A los que estáis empezando, quizás os parezca que estos finales... Que... Con tan pocas piezas que queda poco para hacer tablas... Pero todavía... Resta mucho, ¿no? Para llegar ahí. Y claro, con esta estructura de peones tan mala... Pues las posibilidades son todas para las blancas, ¿no? Entonces, bueno... Estos finales... Otro detalle aquí también... Si os dais cuenta... Aquí... No me enroco... Porque en los finales... Ya no hay el peligro de que las damas puedan hostigar al rey... Entonces no tendría sentido... Poner el rey tan lejos de la acción, ¿no? Aquí hago rey e2... Para que el rey luego pueda... Si cambio las cuatro torres... Pues apoyar inmediatamente... No sé... A4 y b5, ¿no? Algo así. Entonces, bueno... Detallitos, ¿no? Que hay que ir cogiendo. Bueno, pues... Espero que os haya gustado este vídeo... Y sin más... Pues bueno... Nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.